Muy buenas Maricarmenas, bueno, antes de enseñaros lo que os traigo, mira, me ha picado un mosquito y es de esos mosquitos que te pica y es que te hacen hasta herida porque es que te pica, te toca y yo voy a un ratito, pero bueno, es verano lo que tienen los birchos, bueno, mira, quiero enseñaros una cosita primero, gracias a Jeremy, que no me di cuenta de que este es el Chase, vale, encima me toca el Chase, no viene, yo le llamo Tazo, que si quiero que se le llame y dice que toquen, toquen o algo así, un tazo, pero es, me tocó el Chase, que yo no lo sabía, no ven ni la lata y no me di cuenta, es el Chase de Esqueletor, tengo el Chase de Esqueletor de soda, que lo único que cambia pues el este, bueno, el traje, así que, bueno, intenté buscar la chava, se me ha caído por un lado y es que no, que no traía el tazo, pero bueno, aclararlo, que sí, que me tocó un Chase y fue este, el único Chase que me toca, él no tiene tazo, no me entero, me lo tiene que decir Jeremy de Golden, Golden Erisea, su canal, y bueno, y otra cosa que os dije, y creo que lo dije en el directo, en la cajita de metraquilato, que quería arreglarlo, bueno, pues ya está, fase 1, esta sabéis que la tenía sin caja, y me compré esto, que era para otra cosa, pero al final lo decidí, lo único que me queda es, esto que es cartón pluma, que bueno, lo he recortado, la he metido, la verdad que está bastante bien, me queda forrar un poquito, para dejarlo un poquito bonito y que no se vea blanco, la reforraré con cualquier cosa que vea, pero mirad que chulo se queda, la verdad es que, esta no me quería deshacer de ella, y oye, me ha quedado bastante, bastante bien, es que queda muy chulo, si no fuese, a mi me costó 10 pavos, este metraquilato, la verdad es que si lo veo más pequeño, algunos sacarlo y dejarlos así, es que molan, a ver, que yo lo tengo así, es por el polvo, imaginaros, tenéis que limpiar todo este polvo, bueno, y ahora, sí, ah bueno, no sé si lo estáis viendo, estáis viendo aquí un regalito, vale, los regalos de mi cumpleaños ya han sido abiertos, ya han pasado mi cumpleaños, pero es que llega mi santo, hay que regalarse todos los días puntuales, así que este es mi auto regalo, parida de mi santo, que es esta semana o la que viene, no, no, no caigo, no por fecha, así que aquí lo tengo, bueno, y el martillo, y no puedo enseñaros todavía los regalos de cumpleaños, porque todavía tengo cosas por abrir, vale, esto es una cosa entre amigas que se lo envía, y tienen que estar todos los paquetes que me han enviado, pues, mi amiga, mi niñi, y tienen que estar todos los paquetes, porque tengo que abrirlos todos a la vez, y bueno, y otros paquetes, gente que no he podido quedar, y en esta semana voy a ir quedando y iba dándole los regalos, estoy flipando, tío, tengo una gran serie, ya no lo que me ha venido, lo que me han regalado, aaaah, loca loca, venga, ya por el vídeo de hoy, loca y loca de los funcos, let's go, let's go. Bueno, a ver, no puedo enseñaros los regalos de cumpleaños, pero sí los regalos de aniversario. A ver, un aniversario entre Jota y yo, que fue a principios de agosto, y sí, nos dimos regalos. Así que lo que quiero enseñaros, porque nosotros tenemos una cosa de que si salimos a cenar o salimos a comer y tal, pero la cosa ha ido degradando tanto. Me refiero a, bueno, pues te regalo lo típico, un colgante, que tal, no sé qué. Allá nos hacemos regalos friki, pero oye, ojo. Nos hacemos porque nos gusta. Son regalos que sabemos que nos van a gustar y nos los regalamos. Es así. A ver, yo no soy mucho de joya, sobre todo en verano, no suelo llevar nada. Bueno, es menos colgante porque la niña pega tirones, me pega tirones de la oreja, los pendientes. Así que no suelo llevar, sobre todo en verano, pero que vamos, que es porque es lo que nos gusta. Y voy a empezar a enseñaros lo que yo le he regalado a Jota y luego lo que Jota me ha regalado a mí. Así que empiezo por una cosita, una cosita de Disney, que yo sé que él lo quería. Lo encontré a muy buen precio gracias a una amiga. Y es la escena, es figura, no es Funko, la escena de Pocahontas del mapache y el perrito, que no me acuerdo ahora los nombres. Mezco y el perrito no me acuerdo los nombres. Y esta escena yo sé que a él le gustó mucho y sabía que había figura, pero se puso complicado de conseguir, sobre todo. Y la reventa ya estaba muy en alza, pero gracias a una muy buena amiga, sobre todo que he conocido a través de las llaves, en el grupo de llaves, pues la vendió a precio de costo y se la compré. La he tenido guardada mucho tiempo ahí en el fondo del armario, pero es una auténtica pasada. Es oficial, que es la de Disney y esta la tenemos en el salón, en la habitación del salón. ¿Qué otra cosa le compré? Que yo sabía que a él le gustaba. Aunque a él no es mucho de esta saga, pero hay figuras, hay cosas y hay escenas que a él le gustan. Entonces yo lo vi, tuve la oportunidad de comprar, siempre estaba muy elevado de precio, pero estoy cogiendo porque es grande. Muy elevado de precio, pero yo lo vi a muy buen precio y mira, 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 mira Yoli, mira Yoli, mi niña Yoli, que dentro de la semicas está mi niña. Me ha invitado a la boda, lo siento, no sé si podría ir, sobre todo porque es Zamora, Zaragoza. ¡Ah! Me va a matar, empieza por Z, me salvo. Me va a matar, sí, espero tu comentario de crítica de aquí, que lo es allí. Bueno, mirad que es la escena donde va Hagrid y Harry. Estos son, la marca es Kupik, que también coleccionamos, que a mí he vivido muchas veces que yo he sacado otra figura. Pero yo sé que a este le gustó, pasa que ese se puso en ciento y pico pavo. A ver, una cosa, la figura, os lo digo, que es, mira el culo. Pero vale, yo lo pillaba a muy buen precio, que luego bajaron, lo bajaron bastante. Es que lleva hasta, es que quiero ir dando huertas, que quiero que... Esta es dirección limitada, no sé qué número es, tengo ahí el certificado, que viene con certificado y todo. Y es una potencia pasada. Que Harry, la Kupik, a mí me gusta mucho, es más, tengo varias, tengo ahí arriba y tengo varias. Ya la voy a tratar de la de Freddy Krueger, que ya le tengo el ojo visto en Vinter y posiblemente caiga pronto. Y le regalé esta figura también. Es una auténtica pasada, mirad a las caras, es que es, vamos. Esto también está en el salón. La voy a dejar aquí porque ya sabéis que yo la figura, voy a dejarla del martillo. Es que el martillo, porque ya sabéis que yo siempre en este cuarto estoy haciendo de todo. Y la última cosa, le compré tres cositas que le he comprado, es que yo sé que estuvimos en esto y Sara, a él le gustó, pero que íbamos con la niña, follón, no lo pude comprar y luego se agotaron. Pero yo se lo he encontrado a un muy buen precio, que es el tamagotchi de Pac-Man, que él lo vio solo y entonces ahora solo lo vendían, lo que es el tamagotchi. Pero yo se lo he encontrado con la funda. Vamos, que es una funda que tú lo metes y es, bueno, funda protectora, pero... Y es el tamagotchi de Pac-Man, que es una pasada. La verdad, si pudiese comprarme una máquina arcade y llevara el Pac-Man, que es todo, me acuerdo, madre mía, que eso no lo ponía en el colegio, el Pac-Man. En el colegio estoy hablando que trabajaba en MS2, con los discos blandos y los tibios que lo medían para hacer cuentas, las típicas estas de... Vamos a... venga, vamos a ir hoy dos ordenadores, que era una vez o más. Y luego que inicie bien las cuentas, pues lo dejaban jugar un rato al Pac-Man, que era con comando, o sea, es una pasada. Y este juego siempre me ha gustado, pues está el tamagotchi de Pac-Man, que también se lo pillé y se lo he regalado. Dice que no lo quiere sacar de aquí porque queda chulo, queda muy chulo así. Bueno, es surreal. Ahora vamos con lo que a mí me han regalado. Bueno, yo creo que lo primero es que es una figura, es de unos dibujos que yo veía de pequeña que me encantaban, y es la figura de la tortuga niña, por favor. Este es Donatello, que va con el palo. A ver, viene, o para ponerle el palo aquí, le puedes cambiar. Esto, las manos, y ya está, lo de atrás y las manos. Yo he decidido dejarle estas manos con el trozo de pista y el palo aquí, aunque la verdad mucha gente lo que le pone es el palo con las otras manos, el palo y en plan de ataque, pero a mí me ha hecho más gracia esta. Ahora lo que pasa es que al tener esta, quiero las otras tres. Quiero las otras tres. No se puede quedar sola. No. Incluso a mí las películas de ahora, a ver, si veo que estaría acostumbrada a las clásicas, que para mí son la hostia, que eso que le cambia... No, es que como lo han hecho, no me gustó. Y además vi la película y dije, no, aberración, lo siento. Yo estoy acostumbrada a las clásicas y a mí me cambian, y no, me da hasta urticaria. Y están muy bien hechas, que no lo digo, pero no, no. Y es una auténtica pasada, mirad. Es que está tremenda. Dejo aquí con cuidado, que esto va al salón. Es que está así con la pista, con 12 pistas y... Bueno, y otra cosita que yo quería... Es que por fin la he conseguido. Llevo años, años. Llevamos, bueno, años no, dos años detrás de ella. Lo que pasa es que empezó a subir, a subir, a subir. Era imposible y es el zonco de Belma. De Scooby-Doo. Que por cierto, esto lo tengo que quitar y tengo que darle con alcohol para que se quiera... Fíjate lo que le costaba al principio. Y además que esto es de tienda, de lo que se vendía. Lo que pasa es que ya no ha costado esto. Bueno, no lo sé, pero seguro que no ha costado esto. Y por fin la tengo. A mí, de Scooby-Doo, me encanta Scooby y Belma. No lo sé por qué, pero eran los que a mí más siempre me gustaban cuando los veía. Y me encanta. Scooby-Doo, ¿tengo Scooby-Doo? No. Scooby-Doo no lo tengo porque todavía no he encontrado uno que me guste. Pero están las figuras de Nesco. Que yo creo que a lo mejor en pop no, pero en figuras de Nesco posiblemente sí caiga. Y este es el pop, bueno, no lo voy a sacar. Pero bueno, este yo creo que ya no hay mucho que ver. Está bastante bien. Y el otro, lo voy a dejar aquí. Y el otro, es que sabéis que yo estoy haciendo la colección. Es el Drácula de Monster. Que estoy haciendo intentando hacer una colección. El Metaluna, ya me olvido de él. El que sí podría conseguir, que me falta, es la momia. Pero del pantano y el Metaluna... El Metaluna es que me olvido. El Metaluna... Metaluna... Ale, Ale. You know, you know. Entonces, de aquí me quedaría lo que es el monstruo del pantano, el Metaluna y la momia. La momia no la tengo, no. Todo lo demás sí la tengo. Porque tengo el Drácula. Este me gusta más que el nuevo que sacaron, que llevaba un candelabro. No lo sé, pero este me gustaba más. A mi pareja no le hacía gracia. Luego está de Frankenstein. Que de Frankenstein... Este no lo tengo, yo tengo el de la flor, que me mola más. Ya lo visteis en el unboxing que he hecho. Que me gusta más. Pero han sacado el Glowing de Dark. No, ¿sabes por qué? A ver, me mola. Pero no me mola. ¿Vale? Porque me han cambiado la caja. Entonces, si hubiese llevado la misma caja, siempre lo hubiese pillado. Pero... No, no. Además, hice una encuesta en Instagram. Pero no. Y este sí que me mola. Es que este Drácula sí. Y lo quería. Y... Lo piché hasta. Ya lo tengo. Bueno, a ver. Creo que el vídeo es cortito. Pero intenso. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Mi regalo. Bueno. Aparte del este. Que bueno, me enteré que tengo el Chase. Que estoy esperando que debemos comprarnos la tendencia de la moto. Estoy escuchando. Ya Odor me la está liando. Y si me giro, posiblemente... Odor. Está ahí con la caja. Y nada. Quería enseñar lo que tengo aquí. Que estos son nuestros regalos de aniversario. Que están muy chulos. Tengo ahí mi regalo de... Para mi santo. Mi autorregalo. Y próximamente. En cuanto abra todos los regalos de cumpleaños. Os haré un unboxing que... Dios mío. Si ya los que he recibido me flipan. Estoy ya... Estoy ya... Estoy ya deseando que llegue el otro paquete. Y me falta de mi amiguis. Para abrirlo todo. Y gente que todavía me está enviándome regalos y todo. La verdad. Muchas gracias por todas las felicitaciones. La verdad. Es que me alegrasteis muchísimo ese día. De verdad. Es que... No podéis ni imaginar todas las felicitaciones. Todas las sorpresas que me disteis. Que yo les mando. Y que no me rollo. Que nos vemos en el próximo vídeo. No. 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 ¡Gracias!